Hola, soy Luis Hey y quiero compartir algunas ideas con usted. Usted puede sanar su vida. Ahora puede contemplar en la intimidad de su hogar a Luis Hey en video y practicar los principios de autovaloración y autoayuda que ha cambiado la vida de millones de personas. Su amor por usted mismo es lo más importante de su vida. Usted puede sanar su vida. Adquiéralo en los mejores videoclubes.